Bienvenidos, desde la redacción de la prensa les saluda Priscila Pérez y en compañía de Manuel Végaló. Les ofrecemos algunas de las informaciones más importantes que publica la prensa en su edición impresa de este 29 de marzo. Luego de una semana las discusiones sobre las reformas electorales se reanudaron este lunes en la subcomisión nombrada para tal fin en la Asamblea Nacional. En la sección de Panorama conozca cómo se desarrollará el primer debate de estas reformas a un mes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea el próximo 30 de abril. En Economía y Negocios lea un análisis detallado sobre los pronósticos del crecimiento en el comercio chino. Además, conozca cuál será el impacto que tendrá en el tráfico por el Canal de Panamá el desarrollo económico de China, país que es uno de los principales usuarios de esta vía interoceánica. Agua altamente radiactiva se filtró de uno de los reactores de la planta nuclear dañada en Japón, informó este lunes un operador del complejo. La planta, situada a 240 kilómetros al norte de Tokio, quedó dañada tras el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo, que dejó más de 27.000 muertos o desaparecidos en el noreste del país. En la sección de Mundo se conocerá de las últimas novedades en torno a este tema. La selección de fútbol de Panamá vuelve a la cancha este 29 de marzo. En esta ocasión, para enfrentar a Cuba, en un partido clave para la clasificación mensual de la FIFA, este encuentro daría a una de las dos naciones el derecho de clasificar de forma directa a la segunda fase de las eliminatorias para el Mundial de Brasil en 2014. En la sección de Vivir Más se encontrará un reportaje sobre el tenor italiano Andrea Bocelli que el próximo 3 de abril se presentará por primera vez en Panamá como parte de la gira mundial que realiza. Conozca detalles sobre la vida del artista que comenzó sus primeros pasos musicales en 1992 y quien ha expresado que se apasionó por el canto a través de las grandes voces del pasado. Recuerde que estas y otras informaciones las encuentra primero en La Prensa, el diario libre de Panamá.